Música Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioch. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. Música Música Los estamos saludando desde el municipio de Abeibo, ubicado en el occidente antioqueño. Aquí visitaremos a Glenda Moreno, con ella hablaremos sobre la autoridad asertiva en la crianza mientras preparamos unas pastas hawaianas. Música 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 Por supuesto. Yo nunca he probado pasta hawaiana, yo he probado pizza hawaiana, pero pastas nunca. No, te va a encantar. ¿Sí? ¿Tú vamos a comprar las cositas de una vez? Vamos, dale. De una. Yo necesito que el clima se quede así. ¿Por qué va a quitar? Sí. Havoyano sin piña no es hawaiano, ¿cierto? Bueno, aquí ya vamos las cositas, ¿cierto? Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo aquí tengo bolsita para pasar. Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Glenda, ¿tú eres de acá de Aveiva? Sí, yo nací acá, pero entonces me fui la mayor parte de mi vida, la pasé fue en Chigorodó. Entonces volví y me erradiqué ya acá. Sí, o sea que eso jala la tierrita, ¿cierto? Claro que sí, eso lo jala uno. ¿Y con quién vives tú entonces? Aquí vivo yo con mi compañera y mis dos hijos. Ah, bueno, muy rico. Sí. O sea que ya estás establecida. Sí, ya estamos radicados acá. Bueno, ¿y será que alcanzamos a compartir con ellos las pastas? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Ellos están ahí en la casa? Nos están esperando. Vamos aquí. Buenas, ¿cómo están? Buenas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y usted, cómo está? Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Mucho gusto, Sebastián. ¿Para qué venimos a hacer unas pastas hawaianas? Ah, sí, puede así. Sí. Permiso. Sí, puede. Gracias. ¿Pilazo es para que coman ahorita? Bueno, yo decidí hacer estas pastas hawaianas porque me parece que es un plato colorido y muy divertido para los niños. Así no es como los platos de siempre que son simples, sino que así llama más la atención y puede ser mejor para los niños. Listo, Glenda. Entonces recordemos qué es lo que vamos a utilizar para hacer estas pastas hawaianas. Claro, para hacer estas pastas hawaianas utilizaremos las pastas, el queso, el jamón, crema de leche, la piña de almíbar o puede ser también picada, ¿cierto? Ajá. Sal y aceite. Un poquito de aceite, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces a lavarnos las manos para que empecemos. A lavarnos. ¿Te parece? Sí. 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 Bueno, entonces ya pusimos a calentar el agua para las pastas. Ya me dices con qué seguimos. Bueno, podemos seguir con el queso, picando el queso en cuadritos. Bueno, yo creo que podemos ir utilizando esto. Entonces, tú me dices cómo hacemos para partirlo, cómo te gusta. Cortamos el queso a la mitad, en cuadritos. Y ya cada uno trabaja con su pedacito, ¿cierto? Ajá. Dale. Bueno, y cuéntame pues una cosa. Entonces, ¿cuántos años tienen tus hijos? Bueno, mi niña, que es la mayor, tiene cuatro añitos. Ajá. Y el niño, que es el menor, cumple dos años ahora en febrero. O sea, se llevan como dos añitos. Sí, se llevan muy pocos, sí. Ah, bueno. Casi lo mismo. ¿Y qué tal, juiciositos? ¿Cómo has ido manejando con ellos esto de los límites, de las normas? ¿Cómo te ha ido? Yo quería conocer cómo Glenda ha logrado ejercer la autoridad y la disciplina en su hogar. Y de qué manera esto ha condicionado la forma como ella se relaciona con sus hijos. Es complicado porque son niños todavía pequeños, ¿cierto? Claro. Entonces, hay que tener paciencia y perseverar en eso. Si ellos, desde por sí, pues como son pequeños, son muy tremendos. Pero hay que tratar de irlos llevando, ¿cierto? Estableciendo normas. Es que mira entonces que ellos, desde pequeñitos, que vayan cogiendo como las rutinas y se den cuenta que hay límites. Claro, porque es que hay que saber que nosotros, los padres, somos la primera escuela de ellos, ¿cierto? Donde ellos van a aprender, van a irse formando como personas. Entonces, nosotros tenemos que dar pie a eso, de ser un buen ejemplo y tratar de llevarlos. Claro que sí, ¿cierto que sí? Porque si los papás no les dan esas indicaciones, esas primeras normas, porque son los primeros de los que ellos van a aprender, pues ya después nosotros, ¿cómo vamos a querer? Pues que le enseñen todo eso por fuera. Porque, o no tanto eso, sino que muchas veces, ¿cómo va un hijo ajeno a hacerle caso a una persona diferente? Si es que no sé, ¿cierto? Sí. No, no, si no les hacen caso a los propios padres, ¿cómo van a hacer para hacerle caso a otras personas? Cierto que sí, sí, por eso, pero muy rico entonces que tú estés como juiciosa. Y me imagino que estás haciendo cosas diferentes para cada uno, porque no se le puede exigir lo mismo, pues... Al de cuatro, al de dos, claro. Que están con edades tan distintas. Claro que sí, eso se tiene que manejar de dos formas más distintas, claro. Y entonces, ¿tú qué actividades haces con ellos? Pues sí, ¿qué les vas exigiendo teniendo en cuenta, pues, que mira que tienen edades diferentes? Uno apenas tiene dos añitos y la otra está por los cuatro años. Sí, 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 al niño, por ejemplo, le exijo mucho, pues, que como que no pelee con la niña, porque no crea que porque está chiquito, ¿cierto? Y ya la más grandecita, pues, sí, ya entiende mal, uno le dice, mami, no le hagas esto al niño o entregale este juguete, porque él está más pequeño y tal vez, ¿cierto? Exacto, él está muy pequeño y no entiende bien todavía. O como mantén todas las cositas organizadas, ¿cierto? Sí. Mantener todo limpio. Claro, también le enseño eso, de tener todo organizado, todo enorme. Claro, Lenda, es que la idea es que ellos se den cuenta también que desde pequeñitos ellos tienen responsabilidades, que las responsabilidades y las cosas de la casa no son solo de los adultos. Claro que sí, yo, por ejemplo, le digo a la niña mía, mami, cuando salgamos, estemos, ya se haya terminado el día, que te quite los zapatos, ¿cierto? Si usted ve que están sucios, de una vez, usted sabe dónde se ponen, al lado del lavadero, encima del lavadero, pero que es allá, no va a juntarlos con los limpios, porque se ensucian también. Bien, entonces eso es como una regla que le enseño, pues una norma de que debe ser así, para que aprenda también a ser un poco más organizada, se haga. Claro, porque uno entiende que pronto ella está muy pequeñita y que puede no alcanzar el lavadero a lavarlos ella, pero que su responsabilidad es llevarlos hasta ese punto. Sí, mientras ella pues como que crece y ya sabe que tiene que hacerlos ella ya, claro, vamos por partes, como dice, uno primero le enseña a llevarlo y luego que los lave. Luego que los lave. Claro que sí. ¿Cierto que sí? Yo creo que ya este queso quedó, ¿sí está bien? Sí, está bien. Sí, bueno, entonces ¿qué tal si ya lavamos esta tabla de los cuchillos para que piquemos el jamón? Claro, y también podemos llevar el queso y la crema de leche a la nieve, ¿verdad? Porque no se nos dañe. Ah, bueno, vamos a ver entonces. Si bien el jamón nos aporta proteína de buena calidad, este no nos va a proporcionar hierro y además es importante que recordemos que para su conservación normalmente se le adicionan nitritos y nitratos que pueden generar pues algunas consecuencias negativas para nuestro cuerpo. Y es por esto que nosotros recomendamos que su consumo no exceda las dos veces a la semana. Bueno, y entonces ¿cómo te gusta que piquemos el jamón? En cuadros también, para que sigamos la secuencia. Eso, muy bien. Entonces también le hacemos así, miti, miti, para que no rinden. Sí. Y yo te pregunto una cosita, ¿cómo manejaron contigo esa autoridad cuando te estabas pequeñita? Porque ya me contaste tú cómo haces con tus hijos. Sí. Pero ¿cómo hacían entonces en tu casa, tus papás? ¿También eran así estrictos o cómo era la cosa? Sí, mi madre. Mi madre era siempre estrita. De ella más que todo lo aprendí. Era estrita, pero también corregía con amor. ¿Sí me entiende? Aunque era estrita, tampoco era pues que a diario me iba a estar garroteando o algo. No, eso no quería decir eso. Sino que también era así, era muy organizada, que tenía uno que ser organizado. Entonces, mediante a ella fue que fui, sí, dando a conocer eso a mis hijos también. Entonces tú ahora estás implementando eso que aprendiste con tu mamá desde el ejemplo de que se puede tener disciplina y autoridad, pero corregir con amor. Claro que sí. Yo, por ejemplo, le inculco mucho a la niña como el espacio también del niño, porque es pequeño, ¿cierto? Cierto. Entonces, por decir algo, la niña a veces está viendo televisión con su sonido que a ellos les gusta como un poquito alto. Entonces llega la hora de dormir el niño. Entonces yo le digo, mami, me hace el favor y le baja al televisor porque el niño ya se va a acostar, ¿cierto? Entonces como decirle, pero entonces hay que decirle también, ¿por qué? Porque es que usted sabe que todo niño pregunta, ¿y por qué? Entonces hay que decirle, no, porque el niño ya se va a acostar y debe de respetarle ese espacio. Que no es simplemente decirle como no, ¿por qué sí o por qué no? Exacto, porque muchas veces uno le dice, ah, ¿por qué sí? ¿por qué sí? Entonces cuando uno le va a preguntar a ellos, es la misma respuesta. Ah, ¿por qué sí o por qué no? Entonces hay que tratar de que ellos den una buena respuesta y así aprendan más. Claro, y entendiendo que eso va desde el ejemplo y entendiendo que nosotros como padres somos saludables, pues cuando corregimos con amor y cuando les explicamos el por qué de las cosas o el por qué de las recomendaciones que nosotros les damos a ellos. Porque es que ellos entienden y en la medida que ellos sepan, pues por qué nosotros les damos esas recomendaciones, mucho más fácil nos van a hacer caso y se van a dar cuenta que es por su bien. Claro que sí, es que así aprenden a ser mejores personas, aprenden para la sociedad, ¿cierto? Yo creo que el agua ya también debe estar hirviendo para que echemos las pastas. Claro que sí, ya se hirviendo. ¿Y las echamos solitas o le echamos qué? Primero que todo le echamos sal y aceite para que no se nos pegue. Ah, bueno. Entonces ya vamos de hecho. Vamos entonces. Sí. 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 Bueno, Seba, ya estas pastas están en su punto. Sí, ya quedaron bien. Sí, ya si no que las escurramos, le incorporemos ya lo que es la piña, la crema de leche y lo que picamos anteriormente. Lo que ya tenemos listo. Sí, lo que ya tenemos listo. Y ya a servir entonces. Y ya a servir a el gusto. Listo. Ya. Listo. Vamos a ver qué tal quedaron, esto se ve rico, deliciosos, si están ricas, pues porque yo nunca he probado patas con piña puestas y es la primera vez, no, es que ella es muy creativa, hay cosas muy ricas, pues eso, esto se ve como, me imagino que le gustan mucho a los niños, porque mira que tienen formas y colores, claro que sí, el sabor también, y también me gusta mucho hacer las manualidades, sí, yo soy creativa para muchas cosas, yo hago por acá, sí, hago cortinas, en reciclable, me gusta mucho el reciclable, qué tan rico, cierto, muy chévere uno poder reutilizar ese material y ayudarle al planeta un poquito, claro que sí, y es más, estoy haciendo unas cajitas organizadoras, sí, son muy buenas, así que yo te enseño a hacerlas, y es fácil de hacer, sí, sí que cuando terminemos de almorzar, las hacemos, hágale, ah bueno, listo, vamos y me enseña entonces, listo. ¿Qué tal? ¿A ti sí te gustó? ¿Está rico? Lendi, ¿dónde vamos a hacer entonces estas manualidades? Eh, Sebastián, te voy a enseñar un lugar muy característico de acá de Aveiva, ¿sí? Súper bueno, sí, es la ermita donde se, pues, se ve la historia de la madre Laura. Ah, qué chévere. Y ahí está la entrada, es muy bonito y tranquilo, aquí podemos inspirarnos un poco. Ah, bueno, dale entonces. Bueno, Glinda, entonces, cuéntame, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer con todos estos materiales? Bueno, con estos materiales vamos a hacer una cajita como esta organizadora, para meter... Esta está muy bonita. Sí, pueden meter accesorios, lo que tú quieras, ¿cierto? Ajá. Entonces, para eso vamos a necesitar cajitas de cartón, de cualquier clase, tamaño, lo que... Tamaño. Sí. Eh, para forrar, tela, cualquier color, el que quieras, según... Aquí vamos a hacer una para niña, por eso estos colores más pasteles, más rosados, ¿cierto? Y aquí como estas cinticas para decorar. Eso, las cinticas para decorar. Eh, las... los colores para que pintemos el fondo. Sí. Para que peguemos la silicona y ya los instrumentos de cortar y de medir. Con todo este instrumento ya hacemos esto. Y la creatividad, pues, que ya la ponemos nosotros. Que salga, ajá. Listo. A ver, entonces, ¿qué dices? ¿Será que hacemos esta, que está más grandecita? Sí, esa está perfecta. Sí. Nos caben más cosas ahí. Bueno, entonces, ¿qué dices? ¿Empezamos como a cortar y medir el cartoncito? Claro que sí, comencemos a cortar y a medir. Listo. Bueno, yo creo que esto ya nos quedó pulidito. Vamos bien. Sí, perfecto. Así es. Luego ya lo vamos... ya vamos a continuar despintando. Entonces, ya cuando esté todo seco, pegamos. Empezamos a armar. Ajá. Entonces, si quieres que hago... voy como mezclando los colores para que quede rosadito. Sí, que sea un rosado oscurito. Entonces, con poco blanco mezclemos con un poco de blanco apenas. Listo. Muy bien. Bueno, y contame entonces una cosita. Sí. Ya que me contaste pues que para vos es importante que los hijos tengan claro cuáles son las normas, ¿cierto? Cuáles... digamos cuáles son esos acuerdos que hay que hacer con ellos y explicarles cómo has hecho para... para ponerte de acuerdo con tu compañero, ¿cierto? Para que él pueda también ser claro y que no se contraigan ustedes con lo que le dicen a los niños, porque eso muchas veces pasa en las parejas, ¿cierto? Claro. Pues nosotros hacemos de la siguiente manera. Cuando vamos a hacer... por ejemplo, estamos hablando, entonces yo de pronto corrijo a la niña, que es la más grande, pues, corrijo a la niña. Entonces, yo le digo, pues, la corrijo y si ve que él no le gusta, entonces yo sé como en la forma, en la expresión de pronto. Entonces, de pronto él me dice después, miren, no me gusta que la niña, que trate a la niña así, pero como no así delante de ella. Porque cuando uno hace delante de ellos, ¿qué hacen ellos? Que, ah, no, siempre este es el que me... el que me apoya a mí, entonces hago y hago y este es el que me va a apoyar. Sí. Entonces, no, la idea es que no vean como eso, un poquito. ¿Un poquitico? Ajá, que no vean como... como quién es el que les da el ladito, pues, a ellos. O sea, que la idea es como, digamos, que si hay esas discusiones o si no están de acuerdo en algo, pues, no hacerlo delante de ellos, sino ustedes sacar un espaciosito aparte. No me gustó, se dialoga en ese momento y ya uno, bueno, sí, me equivoqué y esto, entonces ya va y... Y si es que se equivocó porque lo reprendió de una forma de pronto muy brusca o algo, uno va y se disculpa con ellos, ¿cierto? Ajá. Para que ellos sientan de que, bueno, que uno recapacitó de pronto en su forma de... eso, así está muy bonito ese color. ¿Te gusta así? Sí, sí, ese color está muy hermoso. Y mira que puede ser muy común que los papás no acepten las equivocaciones. Muchas veces cuando se pasan, como con los hijos, ellos no reconocen, sino que se quedan calladitos. Y se nos olvida que nosotros como padres somos saludables cuando reconocemos nuestros errores. Porque cuando lo hacemos y se lo decimos a nuestros hijos, le decimos, mira, discúlpame o me equivoqué, ellos también van a aprender de eso. Y muy seguramente cuando se equivoquen más adelante, pues lo van a reconocer porque ven que sus padres lo hacen. Ellos sienten, es más, mire que a mí me ha pasado, por ejemplo, con la niña que a veces se le va uno como la mano a veces y ella me dice, me voy a hacer chillar. Ella me dice así, me voy a hacer llorar. Entonces yo le, entonces ya yo veo que de verdad de pronto lo dije muy fuerte. Sí, yo le digo, bueno, discúlpame, yo, cierto, discúlpame, pues me disculpa. Entonces ya dice, ay sí, bueno, entonces ya uno le baja el tono o ya, cierto, es diferente la forma en que le vamos a hablar. Y como tú decías, explicando. Explicando, exacto. Eso mira, que es que tú sabes que yo te amo, yo te quiero, discúlpame si me exalté, si te hablé muy duro. Porque mira que a veces los papás dicen, o creen que se la saben todas, que ellos son los que manejan autoridad enorme, que ellos no se equivocan. Hay que reconocer eso también. Pero uno sí se equivoca, claro. Entonces uno también debe decirle por qué pronto se dio uno, pero que trate ellos también de manejar mejor las cosas, cierto, de comportarse mejor. ¿Qué tal ha sido aquí? Hermoso, mire que da un contraste bonito con eso. ¿Cierto es que sí? Se va yendo bonito. Sí, sí, se ve bonito. Y entonces tus hijos tienen una buena relación con el papá, se la llevan bien con él y todo. Sí, tienen una buena relación, inclusive la niña mía pues no es del actual compañero, sí. Entonces, inclusive ahí es una buena, se da una buena relación entre ellos, sí. Ajá. Pues de todas maneras, porque yo digo que eso va en uno como adulto también, ¿sabes? Ganar los niños. Y lo que él tiene es eso, que él, por ejemplo, como en unas partes, uno ha visto casos donde los padrastros antes regañando al hijo de uno, es como, sí, como tratándolos mal, como que fueran menos que los demás. O que muchas veces dicen, yo también, a mí no me interesa decirle nada porque es que no es hijo mío. No es mío, eso, y eso no es así. Sí, porque se supone que si uno va a vivir con una pareja, con hijo ya, debe hacer como si, o sea, adueñarse de la situación como, como padre, como cierto, como padre, así no lo sea. O sea, usted hay que adueñarse como en la situación. Entonces, él en eso ha hecho buen trabajo, porque la trata muy bien, o sea, es como la hija de él, llega, ella también lo trata como si fuera su padre, porque llega papá, papá, y él siempre le trae a los dos su regalito, su dulce, siempre es igual. Y los quiere bastante, está pendiente de ellos. Sí, él muy pendiente de ellos. Y eso también hace que tú estés mucho más tranquila, ¿cierto? Claro, cómoda también, claro. Sí, porque es que la madre, primeramente son los hijos, y uno donde, como dicen por ahí, el que quiera la vaca debe querer el ternero. Eso que sí, o sea, que si me quieren a mí, que me quieran con mis hijos y nos traten bien, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, mira, ¿aquí cómo vamos? ¿Va bien, ¿cierto? Sí, va bien. Tratemos de echarle un poquito de silicón a esto acá. Bueno, esto aquí ya nos quedó pegadito, ¿cierto? Yo creo que no está quedando muy bonito. Muy lindo, sí. ¿Sí? Sí. Ah, entonces ahora continuemos ya cubriéndola con la tela. ¿Forrando entonces? Forremos todo, toda la cajita. Y tomamos las medidas, esto me imagino que de cada tapa. Sí, de cada tapa, si quieres, la hacemos de largo para que hagamos como, no por pedazo, sino más bien cubrirla de una vez. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo por los bordillos? Sí, por todo el contorno, sí. Sí, lo echamos. Muy bien. Linda, pero entonces, Bení, también lo echamos y me contás. Entonces, ¿tú te has dado cuenta que esa forma que has manejado la autoridad con tus hijos te ha servido como para que ellos te tengan confianza? Por ejemplo, tu niña, ya que está empezando a crecer, que se relacione bien contigo, ¿ustedes tienen una relación como estrechita? Claro que sí. Como veníamos diciendo, la cuestión es uno corregir, pero con amor, porque cuando corregimos así bruscamente, como dice uno a las patadas, ellos nos van a tener miedo en vez de confianza. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ellos nos brinden esa confianza a nosotros, ¿cierto? Porque es que la confianza es primordial, así sabemos qué hacen ellos, en qué entorno se están familiarizando, más cuando están grandes ya, ¿cierto? Pero como ahora están pequeños los míos, entonces es como una forma de irles guiando de esa forma. Es muy importante tener claro la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Ya que la autoridad es cuando nosotros acompañamos, pero desde el afecto y desde el amor, mientras que el autoritarismo es cuando nosotros imponemos nuestra opinión sin estar atentos a todos los sentimientos y las emociones que surgen del otro. Por eso es que nosotros recomendamos siempre en los procesos de crianza, acompañar siempre desde el amor y desde la autoridad. Claro, porque mira que cuando los niños tienen miedo a sus papás o cuando esa relación se hace así, como autoritaria, basada como en el temor y en el miedo, pues ya ellos de qué manera se van a acercar a contarles algo. Porque piensan que es directamente un regaño, o ay, quédese quieto, o no me diga nada, ¿cierto? Sí. Entonces ya ellos más bien se abstienen a contar sus problemas o qué están pasando en ese momento. O van a estarles buscando por fuera, pues como otras personas para que les resuelvan las dudas y demás. Otras personas, unos terceros de eso. Entonces ahí es donde se van formando también conflictos. Entonces es muy bueno uno generar confianza en los hijos. Ah, bueno, yo creo que de eso se trata, ¿cierto? Que pues como que ellos se sientan que verdaderamente uno está ahí. Claro. Interesado por ellos, que uno los está respaldando, que está atento como para lo que ellos necesiten, pues porque finalmente somos los papás y queremos siempre lo mejor para ellos. Claro, claro que sí. En esta esquina es muy bueno hacerle este corte, porque eso nos va a ayudar a que este meta y este acá, porque si lo hacemos entonces se nos va a hacer es como una cosa ahí toda, o sea, no deja, no deja trabajar. Más bien en estos corta eso. Hace este corte, así ya se pega más bien. Ah, bueno, pero vamos bien, ¿cierto? Sí. Sí, hay que generar confianza en ellos. Yo, por ejemplo, yo cuando estoy peinando a la niña o la estoy bañando, comienzo a hablarle a ella, pues temas que ahora es muy importante pues tocar, como, tú sabes que hoy en día eso de la violencia o las violaciones, ¿cierto? El abuso sexual en los menores. Entonces, como estarle a ella comunicando, expresándole, pues que eso no se debe hacer, no se debe dejar. Entonces, cuando la estoy bañando yo le digo a ella, por ejemplo, mami, tus partes íntimas no se deben de tocar de nadie, sino de ti. Si alguien te dice que le va a hacer algo a la mami o algo, entonces tú vas a decir que no, que sí le vas a contar. Porque primeramente hay que enseñarle que primero la familia es la única que puede ayudarle a uno en estas cosas, ¿cierto? Bueno, entonces yo le genero como ese tipo de confianza a mi hija, dialogándole de esa forma. Bueno, y mira que si ella siente que cuando viene a contarte las cosas, tú estás ahí mostrándole interés, atención y le crees, y además ya se ha generado toda esa confianza entre ustedes, pues muy seguramente ya va a venir a contarte las cosas de una forma tranquila y sin miedo. Claro que sí, es que eso es lo que todo padre, toda familia debe de hacerse sentir en los hijos, la confianza, cierto, el respeto y que sienta que están acompañados, no que están solos en este mundo, que vinieron solos, no, sino que se sientan acompañados realmente. Bueno, la experiencia con Sebas me gustó mucho porque aprendimos los dos, compartí con él, es muy chévere, es una persona muy extrovertida, entonces amigable. También pude compartir con mi familia, que es muy importante, de que conocieran de nosotros, entonces muy contenta en esa experiencia. Yo con Glenda aprendí que cuando los adultos asumen la responsabilidad de acompañar a sus hijos con amor y con respeto, y cuando además llevan ese reto con entusiasmo y con muchísimo amor, este mundo que para muchos es tan complejo de la crianza, se facilita mucho más, y nos va a permitir tener niños mucho más felices y familias más unidas. Listo, ya nos quedó forra ahí, ¿no es cierto? Sí. Y ahora sí, a decorar. A decorar. Listo. Y yo me quedo compartiendo con Glenda desde el municipio de Aveiva, y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando. 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 Saludando.